Probablemente en el país de Hispanoamérica en donde te encuentres estés padeciendo las dificultades de emprender con la hostilidad característica de nuestra tierra de la inseguridad jurídica, la inseguridad física de las enormes problemáticas para fondear para obtener recursos para tu negocio la mentalidad de tus empleados en fin, es muy complejo indudablemente y pueda que estés en una zona de confort pero en este momento te quiero yo mostrar las enormes posibilidades que hay en establecer tu negocio en Canadá y trabajar como offshore, si quieres yo te lo voy a poner como un ejemplo cuando tú llegas, cuando tú tienes un negocio en Canadá es más o menos esto una carrera de enorme capacidad, de gran velocidad en la que encontramos esta enorme masa de posibilidades pero nosotros solamente tenemos un solo carril en la tierra en la que estamos si quieres saber más sobre cómo crear siendo extranjero una empresa en Canadá y trabajarla desde tu país asegurar tus bienes, asegurar tu dinero asegurar tu inversión contáctanos con muchos productos te estaremos hablando chao y y y y y y y Gracias.